¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Ya cerró la caja y el sonido de la chapa es la breve sintonía de la libertad Lo mejor que cambió la tarde de color De Madrid al infierno en este tubo gris Pasan en la noche el taxista y el viajero y mientras uno mira al cielo el otro al contador Unos ciegan suelos mientras otros prenden fuego el cigarrillo que apetece después del café Y en la cruz impiebonas junto a Porsche Azul Fuiste tú la princesa que bajó del bus Escribo una posada de mi ciudad Con pinta de deseo por perder mi soledad La calma tiene prisa por llegar Buscar una sonrisa es una aguja en un pajar Y entre tanta gente Sorprendente, vente, vente, surges tú Y entre tanta gente Sorprendente, vente, vente, surges tú Negros venden chinos, chinos venden bocadillos Unos moros, cigarrillos y otros de fumar Esta comercia de la gracia por la noche y por el día Me satura de publicidad No sé quién No sé quién Me encantaba que esta marcha bien Si no estresas Porque llega bien a fin de mes Escribo una postal de mi ciudad Con pinta de deseo por perder mi soledad La calma tiene prisa por llegar Buscar una sonrisa es una aguja en un pajar Y entre tanta gente Sorprendente, vente, vente, surges tú Le escribo una sonrisa es una aguja en un pajar Y entre tanta gente Escribo una sonrisa es una aguja en un pajar Sorprendente, vente, vente, surges tú Y entre tanta gente Sorprendente, vente, vente, surges tú It's all right Uh, ¿qué andarás haciendo? Hace ya algún tiempo Que no sé de ti Y lo siento Ey, llámame algún día Ven y dime tonterías Me encantaba cuando lo hacías Y cuando escucho nuestras canciones No veo escritas las soluciones Veo las penas de los autores Que son las nuestras Que son las nuestras Solo tus canciones me parecen escuchar Son nuestros tesoros en el fondo del mar Dueñas del silencio Tienen un momento Solo tus canciones me parecen escuchar Como cada ola de la orilla del mar Tienen un momento Hoja tus recuerdos Vuelven hacia atrás Una y otra vez Hoy Tengo por seguro No soy un tipo duro Se va mi garganta Tengo un nudo Libre y ocupado Libre y ocupado Yeah Ante a ningún lado Se termina mi gasolina Y aunque nos duele Y aunque nos duele Lo que nos cuentan Hay ocasiones Que nos alegran Compositores Y corazones Se las inventan Se las inventan Solo tus canciones Me parecen escuchar Como cada ola de la orilla del mar Tienen un momento Hoja tus recuerdos Solo tus canciones Me parecen escuchar Como cada ola de la orilla del mar Tienen un momento Hoja tus recuerdos Vuelven hacia atrás Solo tus canciones Me parecen escuchar Son nuestros tesoros En el fondo del mar Dueñas del silencio Vienen un momento Solo tus canciones Me parecen escuchar Son nuestros tesoros En el fondo del mar Vienen un momento Mojan tus recuerdos Vuelven hacia atrás Una y otra vez Vuelven hacia atrás No quiero que me vuelva a ocurrir Me he quedado sin fuerzas Luchando por ti El mundo se me hundió El mundo se hundió El mundo se hundió Perdí mi oportunidad Perdí mi oportunidad No la supe aprovechar Y ahora hay otra vez Y ahora hay otro El mundo se hundió Nunca podrá cambiar No la supe aprovechar No la supe aprovechar Y ahora hay otro Ocupando mi lugar El mundo se hundió Ya no se puede arreglar Ya no se puede arreglar La distancia enfriará Todo lo que hubo entre los dos El amor nunca podrá cambiar Solo yo perdí mi oportunidad El amor nunca podrá cambiar Solo yo perdí mi oportunidad